Y el saludo es con mucho cariño para la señora Leopoldina Reyes allá en la Ciudad de México y los hermanos García allá en California Llegó al rancho el agua fría allá por el año 60 Y don Antonio García con los Reyes se presenta poniéndose a trabajar pa' salir de la pobreza Y conoció a Leopoldina con el paso de los días Hija de don Catarino su corazón flecharía y al paso de dos años por fin se la conseguía Decidieron vivir juntos en una humilde casita Fueron pasando los años y la familia crecía y del fruto de ese amor once hijos les nacería Tres hermanitas murieron y ocho aún siguen con vida Dos murieron muy pequeñas y otra quince años tenía Se escuchaban los rumores del odio de la familia Fueron pasando los años también los hijos crecían Fueron buenos pa' la escuela la inteligencia tenían Y allá en Max Maddy Guerrero fue donde sobresalía En el transcurso del tiempo su decisión la tomaron Y allá en Azoyo Guerrero con los libros se marcharon Destacados en la prepa con honores terminaron Y en la ciudad de México para los compas Hugo, Ignacio, Carlos, Alberto Y en Azoyo para Cristina y Lourdes Fue la culpa del dinero los sueños no se cumplían Y los hermanos García también esto lo sufrían Nos siguieron estudiando la carrera que querían Y después Wilber García para el norte emigró Allá en Estados Unidos a California llegó En el año 2006 a su familia dejó Tenía muy poquito tiempo que Wilber había emigrado Cuando supo que su padre con Dios ya se había marchado Quedándose hijos pequeños que sus hermanos cuidaron En ese año decidieron de ahí su tierra migrar Tierra que los vio crecer decidieron abandonar Para salir adelante a otro lado a trabajar Gracias a Dios por la vida que hoy nos ha bendecido Hoy los tiempos han cambiado estamos agradecidos Y de la ciudad de México fuimos a Estados Unidos Fue Juan Carlos y Roberto para el norte emigraron Y también se fue Leopoldo allá con Wilber llegaron Dejaron a su familia y a su madre sola dejaron Hoy extrañan a sus hijos pero el tiempo lo dirá Para volver pronto a México y juntos poder estar Con sus seres tan queridos que no dejan de extrañar El gusto por las mujeres se le nota desde lejos También de gusto a las armas no lo niegan Son sinceros también dan gracias a Dios Por todo lo malo y bueno Hoy los hermanos García le quieren dar un consejo Nunca humillen a un humilde la vida tiene tropiezos La suerte da muchas vueltas hoy varios sufren por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video